En primer lugar, felicitar a todas las áreas que trabajaron, que son muchas, la Dirección de Espacios Verde, nuestro placer, los chicos que hicieron todo el trabajo que hacía referencia a Recién Leo, desde el área de modernización, incorporando esta nueva tecnología que a través de un celular se puede controlar el sistema de riego. También a la Secretaría de Obras Públicas, a los chicos que recuperaron también todos los bancos, se cambió todo el sistema de iluminación, servicio eléctrico, y bueno, creo que se hizo mucho trabajo, estuvimos con Juan Pablo, con Matías, con Leo, con Ezequiel, con muchísima gente coordinando todo este trabajo, y creo que hoy la plaza luce hermosa, y acá va el pedido de la gente, el cuidado, el cuidado en el césped, fundamentalmente para los más chicos, no queremos poner ninguna otra cosa para que no sea fe, porque la verdad que está preciosa, hermosa, esto nos va a garantizar tener césped verde durante todo el año, y bueno, creo que es la plaza principal de nuestra ciudad, es la que todos más reconocemos, y como me decía recién un vecino, dice, qué lindo que la gente, que todos podamos disfrutar, pero también que la gente que viene de afuera vea, porque el paseo típico de un pueblo es venir a la plaza principal, ver la intendencia, ver la iglesia, dos o tres cositas más, y después seguir en el recorrido del turismo, así que, bueno, muy contento porque se ha logrado con algo que para nosotros es fundamental, que es el verdadero trabajo en equipo, la articulación, la humildad, el aporte de todos los sectores, por eso hoy acá hay tantos trabajadores, porque son los artífices reales de este pequeño gran logro para nosotros, así que estamos muy contentos. Se me viene a la cabeza el tema de los cursos, ¿qué va a pasar con esto? ¿los va a obligar a tomar alguna determinación especial? Bueno, me haces pensar en voz alta, seguramente vamos a pensar y a diseñar algo específicamente para cuando lleguen los cursos, pero lo más importante es que a través de ustedes, que son los medios de nuestra ciudad, que siempre están informando y comunicando a la gente, que cuidemos esto, ¿no? Porque si mucha gente lo pisa, que esto que lo otro, se va a arruinar, ustedes piensen que hay plantas, además de césped, hay flores, está todo muy logrado, todo pintado, algo que nos pasa mucho con los más jóvenes es el tema de los bancos, que no lo escriban con liqui, porque, bueno, después tenemos que venir y pintarlo de vuelta. Así que, bueno, pedir colaboración a toda la comunidad, que se cuide este espacio público, como todos los espacios públicos que se van generando y jerarquizando. Entendente, teniendo en cuenta el diseño que tiene la plaza, que se conecta con los jardines de Basílica Catedral, nos imaginamos que va a haber trabajo allí también y jerarquizar este sector. Muy buena imaginación, porque así será el segundo paso que habíamos hablado con Leo y habíamos hablado con el padre de la iglesia catedral, es también jerarquizar los canteros de la iglesia, porque, bueno, uno ya ve cómo quedó esto e incorporando básicamente el mismo sistema allá, vamos a lograr algo de una apuesta en valor, que es lo que todos queremos. Y algo que remarco, hice referencia al cuidado, que en líneas generales, en todas las plazas, en todos los lugares donde estamos interviniendo, la comunidad está cuidando, está protegiendo lo que se hace y creo que eso es muy importante.